Almoez Ali, el orgullo de Qatar y un récord que nadie le podrá igualar. El delantero de 26 años es la perla de la Aspyr Academy, principal figura del anfitrión del mundial y poseedor de una marca casi imposible de empatar. Tal vez a nivel internacional los nombres de los jugadores de la selección de Qatar sean poco conocidos, y es que el país anfitrión de la Copa del Mundo a finales de 2022 no es precisamente una de las grandes potencias en este deporte, pero no por ello tienen algunas individualidades que harán de esta selección un complicado sinodal para el grupo A, junto a Ecuador, Senegal y Países Bajos. Uno de estos jugadores es el goleador del equipo, Almoez Ali, con apenas 26 años de edad es nacido en Sudán, que será su arma principal en el ataque del equipo dirigido por el español Félix Sánchez Vaz. Con jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo aún en activo, y con grandes promesas del fútbol como Mbappé, Erling Haaland, entre otros, es poco probable que uno de los récords más complicados de romper en la historia del balompié venga de un representante del combinado qatarí. Pero dicha distinción la ostenta Almoez Ali, quien es el único futbolista que presume haber anotado gol en tres competencias continentales. En 2019 se consagró como campeón de la Copa Asiática, certamen en donde también fue campeón de goleo. También logró anotar en la Copa América, a la que su selección fue invitada, y por si fuera poco, convirtió en la Copa de Oro de la CONCACAF del 2021, en la cual también recibieron la invitación como anfitriones de la Copa del Mundo. Desde los 7 años, Almoez Ali vive en Qatar después de llegar de su natal Sudán, país en donde fue acogido por el exitoso proyecto Aspyr Academy, donde no solo se formó como atleta de élite, sino como estudiante y profesional. Entre los clubes que ha defendido, destaca la participación en el Lask Linz de Austria, donde debutó en 2015, el Cultural y Deportiva Leonés de España, y el Alto Jail de Qatar, de donde también es uno de los máximos referentes. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.